Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mira que tengo ya por aquí los primeros dos pichones, bueno los dos no, tiene que haber otro más por ahí, mira que blanco esta anidada estoy muy contento, mira mira blanco no puede más, está escondido, es normal, mira los hermanitos y en fin los hermanitos ahí, ahora los meteré después en los nidos, los primeros ya han salido del nido otro dos por ahí, otro poco por ahí, estos tienen que salir del nido, estos han salido y se han metido estos han salido también que los tengo que meter, ahí hay tres o cuatro, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de verdad que no lo sé ahí va, cuatro ya se ve cuáles son más de hambre, cuatro, cuatro que le he cambiado el nido, vos que ya aceptas, le estaban quedando los cuatro chicos en fin, que os quiero enseñar hoy hoy os quiero enseñar un pequeño truco de coger, cambiar el pichón a aprovechamiento de pichones coger un pichón de una anidada y ponerla en otra primero os voy a enseñar lo que, lo que, qué pichón voy a coger y mirad, por ejemplo mira, este de aquí, mirad, dos pichones, mira, por ahí se ve, tiene que tener otro por ahí que asome la cabeza, ¿sabes? los dos ahí se ve, dos pichones de nido, ¿no ves? que están pidiendo y tiene su germinado y mirad esta la mismo, el mismo tiempo que tiene, mirad, mismo tiempo, ¿eh? mira los pichones ahí que después de la noche les ayudaré un poquito están quedando más pequeñitos un huevecito, ¿para qué? para que se escuendan los pajaritos se escuenden los pajaritos y no se abren las patas, no, no tened cuenta que cuando se les abren las patas ahora les echaré después más tarde un poquito más oscuro, les echaré de comer en fin, ¿qué vamos a hacer? mirad lo que me ha pasado, que estos los pasas 99% de los canaricultores han pasado un solo pollo ¿qué vamos a hacer? míralo, ¿ves? que están bien embuchados de todos ¿qué vamos a hacer? vamos a coger vamos a hacer pollito aquí con esta hembra y vamos a aprovechar esta hembra para otra puesta primero, lo que tenemos que quitar toda la etiqueta ¿vale? apuntamos que esa canaria en una semana en una semana me vuelve le tenemos que poner el macho dentro de cuatro días y en una semana le metemos otra unidad porque ¿sabes lo que va a pasar? que basta un mes con el pichón un mes para un solo pollo y como tiene una pareja yo creo que suficientemente que sacan tres adelante ah, por cierto os voy a comentar una cosa, ¿sabes lo que me ha pasado con este? tenía tres pichones, tres tres, habían nacido todos ¿y a qué ha pasado? lo estuve buscando nada por ahí bandeja y todo y el pichón no y vi por aquí una salamanqueza grande no sé esto es mi impresión mi impresión no lo sé si es verdad o no que la salamanqueza se comió un pichón no lo sé yo lo único que sé os puedo decir no lo sé os lo pregunto porque para comentaros y que me lo pongáis en los comentarios si lo de la salamanqueza es verdad los lagartos que se los comieron a los tenía dos días cuando no se los y no estaba por ningún sitio en fin, ¿qué hacemos? obviamente hacer mosaico lo podemos juntar aquí está claro si queréis por ejemplo entre mosaico y mosaico de la misma clase amarillo con amarillo para diferenciar el pichón hace lo siguiente permanente permanente necesitamos permanente lo pondré aquí y ya os explicaré yo como yo lo hago cogemos el pichóncito ¿lo ven? y ahora cualquier permanente este mismo en negro queremos que funcione este pinta regular vamos a probar con este en azul ¿lo ven? que pinta ahí es un permanente le pintamos si fuera de la misma clase a ver que se ve el pichón ahí ahí ¿lo ven? y le hacemos una marquita en la uña con permanente una cosa sutil claramente ¿lo ven? esto no se va a borrar lo echamos aquí por el otro lado también para que se vea bien ahí pintamos la uñita de atrás la de atrás esto es un permanente bueno de los CD ahí está ¿vale? cogemos el pichón y lo juntamos aquí más o menos que tengan lo ven y desde aquí aquí vemos los tres pichoncitos y ya os mostraré cómo van criando con el huevecito ¿para qué? para que se críen juntos ¿por qué? porque esa hembra es muy buena son dos padres y los criarán después le meteré una ayudita como siempre como siempre hago ¿lo ven? ahí está y ya le darán de comer y ya los veo tranquilos ahí ya está lo ven la madre está ahora vigilamos es muy importante vigilar porque ahora vemos por ahí la mirada y cómo se comporta ¿lo ven? ya le está dando de comer mira, mira, mira mira, mira mira, mira cómo le da de comer ¿lo ven? y aquí lo dejamos en fin, señores me encanta enseñaros buenos trucos ¿por qué? porque esta pájara es muy buena es muy buena pájara y para tener un pichón si tuviera dos de la fuera pero con un pichón hago fin si tuviera la misma especie así en fin esto vale para todo el mundo esto es aprovechamiento de mirada ¿eh? un gran saludo y en el próximo vídeo voy a mostrar de huevo de pichones todo completo ¿eh? nido por nido hasta otra amigo los timbrados hasta otra amigo de youtube adiós hasta otra amigo de youtube hasta luego hasta otra amigo Gracias por ver el video.